Y vamos a hacer esto, que se llama chica agrotada recordando Esa forma, chiquita de las caminas, la pones a cantar Otra las rodillas, aunque no podrías Chiquita y rosa bailar, baila con el bar, baila con el gol La baila quita que se va a hablar, que se va a hablar La baila quita que se va a hablar, que se va a hablar Y vamos a hacer esto, que se va a hablar En las espaldas, una vez en las caminas, la pones a cantar En las espaldas, en las espaldas Si en las venas coñen, no puedes aprender Ah, ¿cómo podrías? Ah, que te olvides Amor 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo!